Hey muy bien, aquí Soka comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, aquí estamos en Black Ops 4 y os vengo a traer un live, como ya sabéis, con mi arma favorita, lo he visto varias veces y de hecho justamente ayer subí el top de mis armas favoritas y ya sabéis que la ganadora fue esta, pero bueno, si queréis ver el top completo lo tenéis por la otra y por la descripción, supongo, ¿vale? porque lo subí ayer, creo que fue como primer vídeo así que en esta ocasión tenemos por aquí la gran Auger DMR, señores este arma, la verdad es que cuando me quiero poner el tryhard me la pongo pero vamos, del tirón porque es buenísima, o sea, es de las pocas armas que son, a ver, no es un arma automática, no es un sniper, es un semi-automático un fusil, digamos, sería como de explorador en otros juegos, ¿no? es un arma semi-automática, en plan como una fall y la verdad es que me gusta mucho porque tiene doble gran calibre con lo cual cuando pegas en el pecho o en la cabeza mata de dos balas, es increíble y además tiene las blindadas que es anti-chalecos, anti-paredes es el arma ideal para tryhardear o para hacerte rachas bastante fácil aguantando píxeles y tal, o para cuando te tocan el nepe cuando hay camperos con torque haciendo crack glitching tal, de lejos esperando te pones este arma y lo revientas, o sea, va increíblemente bien este arma hacedme caso, el único problema es la movilidad y que de cerca depende no suele ser demasiado buena porque es complicado jugar con ella pero bueno, antes de pasar con las partidas, si os queréis pasar, o sea después si queréis de ver las partidas y todo eso estaré pasando la tarde seguramente haciendo un directo de Monster Hunter en mi canal de Twitch es un juego de cazar monstruos, como sabéis, estuve el otro día en directo lo pasamos bien, así que si alguien quiere repetir, estaré por ahí de tranquileo yo solo, hablando con vosotros, tenéis el enlace en la descripción si no, en Twitch es MrSoki, así que nada gente, os veo con el vídeo hostia chavales, el mapa más, vamos, el mapa perfecto para la DMR y me acuerdo que la otra vez extraje DMR en este mapa con la térmica bueno, está un poco empezada pero no pasa nada vamos a ver como estoy de puntería, vale, están justamente en el otro lado por medio del mapa había gente, he visto disparar, ¿no? es que tienen una... uy, no tenía que haberme tirado, tenía que haber conservado la Arturita pero bueno pero bueno, no pasa nada, voy a curarme ya ha petado la baliza siempre confundo baliza con barricada están ahí dentro, pasa que con esto desde aquí tenía que haber conservado la Arturita, es que me he caído bueno supongo que ahora nacerán por esta parte vale, digo voy a disparar ahí, voy a insistir porque le estoy viendo, o sea, sé que está ahí y tengo blindadas, le voy a acabar matando si no se mueve mucho me han venido tres tíos a la vez, o sea, van súper juntos hay que tener cuidado con eso entonces había otro por aquí abajo pero no sé si el Thresser lo ha matado van muy juntos esta gente, ¿no? eso parece me han venido tres tíos del tirón esta arma es buena, pero si me viene uno por cada lado estoy un poco jodido, la verdad ahora estamos otros tres juntos y ahora qué, ¿eh? ¿ahora qué? por aquí tienen que estar naciendo yo, lo malo de este arma, como os digo, es eso que, hostia me estoy subiendo encima de esta mierda y estoy fallando todo, tío encima de esa rueda aunque bueno, ha muerto con el Thresser me he subido encima de esa rueda y me he puesto a fallar todo deben seguir naciendo allí ahora estoy dudando pero deberían bueno, voy a mirar por si acaso mi espalda igual están naciendo ahora en la... no, ahora tienen que estar naciendo aquí detrás mío en el fondo por ahí, creo sí pero se van para allá no hay nadie más, ¿no? se van para allá en vez de venir hacia mí espérate, voy a ir a ver si puedo pillarles porque por aquí hay bastante gente pero bueno, ahora con el helicóptero del compañero y todo eso pues no creo que matemos mucho en este mapa el helicóptero mata un montón hay bastante gente por aquí no quiero meterme por donde no debo creo que hay uno ahí arriba el único problema de este arma, como os dije, es la movilidad si te vienen de cerca, tienes que tener suerte y un poco de puntería para darle en el sitio correcto y darle rápido pero bueno, ya se ha ido el helicóptero, creo, ¿no? lo han tirado o algo, no sé voy a meterme aquí de nuevo corriendo wow, enemigo lo malo de esto, como os digo, es que no tengo culata entonces me cuesta un poco acostumbrarme al tema de ir apuntando y tal sobre todo doy saltitos, como estáis viendo, ¿vale? para moverme rápido, asomando voy así, doy un saltito y así asomo un poquito más rápido lo que pasa es que los tíos no se están moviendo mucho están por ahí, creo, pero no salen tampoco voy a ir yo a rusarles la base con esto como comprenderéis pero no, parece que no se... vale, tiene DMR también, creo parece que no se mueven mucho vale, sí, está ahí el tío metiendo mirilla con la DMR yo también la tengo, pero él está ya metiendo la mirilla así que le llevamos otro ángulo y ya está tampoco es complicado por ahí abajo venía alguien, creo me había parecido ver cruzar a uno por el puente que iba hacia allá vale está muy tryhard la partida, ¿eh? tenemos que tener cuidado con la sera creo que es una sera pesa que lleva la DMR y por lo demás ya está porque es mi rival directo es decir, lo mismo que yo le mato de dos o tres balas él o ella también me puede matar tan rápido además de que, por lo que estoy viendo, está metiendo una campeada bastante rica ahí dentro, ¿no? aunque ahora me van a hacer detrás se lleva la DMR voy a cambiarle de ángulo si me ha visto, si ya sabe que estoy ahí mejor intentar asomarle por otro sitio de hecho voy a ir a por ellos están por aquí ahora que me están medio cubriendo las rachas aunque no me tienes... no te tienes que fiar mucho de las rachas estaban por aquí, pero ya no están pues nada, oye los bots que limpien esa parte del mapa uy, que susto la cero zombie ahora jugaremos otra pero ya estáis viendo que no sé, realmente la arma es muy buena revienta un montón siempre y cuando tengas puntería y me ha pasado lo de que me subí encima de la rueda y no la he... ahí no me conseguía apuntar bien esto lo he hecho y se me estaba yendo un poco la mirilla pero están por ahí hostia, que de gente, tú eh, tenemos uno detrás, compañero no se ha dado cuenta vale está con la mía, si es mi compañero también es un arma para estar ahí jugando quietecillo ese tiene un SDM o un Vendetta creo que era un SDM más bien el SDM nos puede matar de dos balitas también pero bueno es lo único que a veces me pasa con este arma está ahí arriba el tío, ¿no? que a veces me cuesta un poco volver a pillarle el punto porque no tiene culata entonces me acostumbro a jugar con armas con culata creo que sí que hay arriba, eh me acostumbro a jugar con armas ese lo han visto mis compañeros creo que estaba ahí arriba el que me ha disparado pero no asoma me acostumbro a jugar con armas con culata luego vuelvo a esta y me cuesta un poco el reajustar la puntería ¿sabéis? mientras me muevo pero una vez juegas un par de partidas con ella ya está acostumbrado estoy esperando porque me van a hacer aquí todos y ya estoy apuntando ya con esto pues tengo las de ganar se han ido varios de la partida la que estaba con la con la de MR campeando creo que ya no está se ha metido uno por allá estoy mirando desde aquí a ver que veo en su base porque sé que están por su base de hecho hay uno ahí arriba no, le he pegado tres balas pero le he dado raro creo que le he dado medio wallbang ahí o sea, al llevar blindadas tiras wallbang evidentemente pero tienes un problema y es que en verdad no estás haciendo el mismo daño que no tirando wallbang hay uno ahí dentro todavía iba a ver si le engancho la cabeza vale, voy a tirar los bots y voy a tirar el helicóptero puede que me nazcan sí, efectivamente iba a decir eso detrás cuando os peguéis con alguien estéis jugando a Call of Duty siempre o a cualquier shooter no os obsequéis mucho con alguien porque lo más probable es que os venga alguien por la espalda por estar tanto tiempo esperando a alguien esto es un poco ese perro no sé ah, es nuestro, vale he escuchado el ladrido, tío y he dicho hostia, cuidado, eh están haciéndome por aquí con la baliza ese creo que es el de no sé si es el de la DMR ese es que cuando te disparan con un arma de un calibre de estilo esta es como que se oyen mucho los disparos hay dos perros, tú madre mía pero que han entrado los perros al respawn de la baliza se han puesto las botas ha sido como madre mía la que la que les han pegado los perrillos hay varios de ellos creo que llevan fantasma lo tenemos subado y vemos muy pocos a no ser que se han ido de la parte y no me he dado cuenta que puede ser pero hay varios de ellos que llevan fantasma es como os digo con este arma hay que intentar asomar si asomas en plan agresivo hay que asomar así saltando porque si imaginaos que asomo en plan así como una tortuga seguramente el tío me va a reventar es mejor hacer eso sobre todo de lejos bueno pues ahí está chavales mira además jugada con con la DMR con el señor Cruz aquí ha sido cuando empecé a ver gente y he puesto a disparar porque no veía absolutamente nada este es el que se nos había colado que ya veis si le dais la zona buena dos balitas es que es increíble y nada o sea realmente la partida ha durado bastante poco y hemos reventado así que nada señores vamos a la siguiente vale chavales esta vez tenemos un mapita de DLC es de los que más me gusta sinceramente y la verdad es que en este mapa la DMR funciona bastante bien lo que pasa que no estoy jugando a ver depende como jueguen los enemigos pero no estoy jugando en plan super tryhard super guarreando en plan aguantando los píxeles sino que estoy jugando para que sea divertido pero cuando me cabreo con este arma normalmente me muevo muy poco vale porque si los enemigos son unos ratas de mierda unos camperos se debería haber muerto a pesar de que lleve blindaje ese tío no sé por qué coño no se ha muerto espera voy a ir por este vale me sale justo el tío este tengo que ir a por él voy por abajo espero que no me salga ahora se debería haber muerto ese tío no sé por qué coño no se ha muerto hay veces que les pegas en el brazo y no cuenta como zona de doble gran calibre eso me ha pasado de hecho en la killcam de la última partida no sé si la habéis visto si habéis fijado este tío se quiere aguantando por aquí le he dejado tocado y el tío se ve que queda esperando media hora no sé si me ha parecido ver algo por allá por aquí puede venir gente ¿dónde están los enemigos? sí creo que viene alguien ¿dónde están los enemigos tío? he escuchado un paso y digo no sé si es de los enemigos o de los compañeros vale vamos a meternos aquí rápido antes de que nos peguen ¿lo tenéis al del sniper o no? bueno mi compañero está con el locus también aquí en el medio esta posición para la DMR es bastante poderosa hay bastantes con sniper ¿lo tenéis? voy a mirarme yo en la parte esta como os digo siempre intento entrar saltando cuando apunto para moverme un poco más rápido que si no me asomo muy lento y me ven antes de tiempo aquí vale vamos a intentar entrar por otro sitio aunque seguramente él también intentará entrar por aquí vale han tirado un esto de de reaper mira un compañero ha nacido detrás suyo hostia es que aquí hay una puerta es verdad no me acordaba digo voy a darles la vuelta y casualmente ahí hay una puerta que me pueden pillar no creo que siga aguantando nadie por aquí ¿no? me han roto el UAV ya pero yo les he roto el velo y hay una minilla por aquí oh le iba a petar yo pues nada por ahí están naciendo vale vamos a pillar de nuevo el medio ah que me he quedado pillado a veces salta si no escala tío esta posición es bueno ahora no van a hacer detrás eeeh uy se me ha escapado el último tío corre que no me da tiempo a cubrirme uy que pena vale le hemos liado y muy fuerte se me ha escapado el último casi me hago una coafit tío se me han puesto todos en fila hay un tío ahí he cargado bien bueno no tengo todo el cargador lleno pero con esto me vale si dos balitas siempre tiro tres por si acaso just in case de un tiro le rompo el blindaje con las blindadas que es la polla ahí van los bots ruseando como enfermos este mapa ya os digo que va muy bien para este tipo de armas snipers semiautomáticas por ejemplo aquí me saqué muchas cabezas cuando me tocaba este mapa que jugaba en plan para grabar y tal aprovechaba por el SDM porque el SDM en este mapa te vale para hacerte un montonazo mira vuelven por ahí vamos es que te das un montón de cabezas he matado yo uno el otro viene por aquí vale lo tienen los compañeros o siguen haciendo ahí o sea nos va a venir uno por el hostia me he llevado un francazo creo que han disparado al bot y me lo he llevado yo bueno no te lo voy a robar soy buena no me daba tiempo tampoco pero bueno voy a decir que soy buena gente y ya está llevan dos o tres de ellos snipers a la hora de asomarme a la hora de asomarme de lejos evidentemente con este arma voy bien pero me pueden pillar como ha pasado ahí sabes que me pueden meter en un hostión que puedo vamos que puedo volar un poco el helicóptero en este mapa no sé ni por qué me lo pongo porque no hace mucho la verdad los bots y los bots son muy buenos en este mapa yo no sé si me van a nacer ahora aquí aunque esté el compañero controlando el coche en esta parte estoy dudoso tío porque este mapa tiene dos respawns muy claros uno en cada lado lo que pasa que al tener un compañero en el fondo con el coche no sé si creo que me pueden venir por allí no sé si el del coche cancela el respawn no del todo creo creo que están naciendo en la parte de hostia pues sí en la parte de fuera iba a decir vale no del todo ha cancelado el respawn me están pegando uff de mil sitios tío no sé cómo me he librado menos mal que el compañero me ha ayudado un poco con ese que estaba ahí me ha nacido uno detrás y no me he dado cuenta estaban naciendo todos en el lateral y no me he dado cuenta que me nacía uno detrás que en principio no tenía por qué pero igual el tío simplemente lo que ha hecho es dar la vuelta y ya está pero bueno me he librado de milagro porque el que me ha disparado de lejos será un sniper y me ha fallado el tiro porque me he movido justo siempre que tengáis un sniper en contra o en la cara intentar muever lo máximo posible para que nos pegue no hay nadie por ahí ¿no? está el compañero ahí puteado ahí digo ahí hay un tío pero se supone que está mirando el compañero por aquí tengo uno estoy mirando de vez en cuando el minimapa mientras estoy apuntando y a veces se me cura la gente se han puesto armas en plan ya sabes me han gastado las púas ya por aquí había alguien ¿no? oh vale buen aniquilador había esquivado bastante bien creo pero buen aniquilador vale siguen naciendo ahí pero cuidado con los snipers V2 voy a dejar aquí la munición por si le quiere la gente yo voy a requemar ahí porque es el heglitz y creo que están ahí los snipers digo igual rasco algo y me llevo asistencia baliza de despliegue ¿dónde? creo que en el otro lado sí en el otro lado intrusión me da igual solo me va a romper el helicóptero creo oye puedes subir gracias no tenía que haber asomado la segunda vez porque ya el tío me tenía pillado cuando encaréis a un sniper ahí si ya la habéis fallado porque bueno yo le he dado varias balas pero no he llegado a matar porque le he fallado tenéis que intentar asomar por otro sitio porque el tío ya está apuntando me he he tenido demasiada confianza en mí mismo y en que el tío me iba a fallar oh perro a ver si viene a por mí parece que me que suda de mí el perro ha sido bastante rápida la partida o sea nos hemos hinchado la verdad 43-2 pero es que para hacer un mapa que es súper largo nos hemos metido una hinchada increíble nos han jodido un poco los snipers realmente se nos han matado los snipers de lejos pero aún así ya estáis viendo que el arma es increíble simplemente lo único que tenéis que intentar es que no os pillen de muy cerca aunque podéis seguir matando evidentemente lo que pasa es que tenéis que confiar un poco en vuestra puntería o en la cadera para darle la zona correcta y moveos bien y de lejos tener un poco de cuidado con los snipers que estén esperando y ya está si se me alejaste un me gusta favoritos y siempre a más gente adiós y ya estáis y ya estáis ¡Suscríbete!